bueno hola hola voy a hacer un salmón citó entonces lo primero que voy a hacer es echarle aceite de aguacate al molde después voy a prender el horno entre 50 voy a poner las papas las papitas que le voy a poner abajo al salmón la voy a poner primera porque sabe que el salmón se cocina bien rápido en 20 minutos y no creo que las papas en 20 minutos a la cocina a esto le vamos a echar así si sal y sal al salmo especial de la pro de la probando en hoy a las papas las cocine poner una cola grisa que si quieres la puedes cortar y le quitas el tallo del medio pero a mí me gusta dejárselas el crunching voy a poner el pedazo de salmón para rallar y le monses unos poquitos de pain así alrededor más que es cuestión de meterlo para el horno entonces no te preocupes por la hoja porque la hoja no se te va a amortiguar en el momento que la meta al horno ella se va a poner así que volvemos bueno miren qué divino se ve la los coletes de las coletes rizadas quedan bien bien crispy con las papitas trabajo bueno y y y y y